Recordando a los inmortales que marcaron la historia del béisbol mexicano. Soy Roberto Ortiz. Nací el 30 de junio de 1915 en Cuba. Estoy considerado como uno de los peloteros de mayor colorido y de más clase que han desfilado por los diamantes mexicanos, habiendo desplegado mi categoría como jardinero y lanzador. Llegué a la Liga Mexicana en 1945 para vestir la franela de los Diablos Rojos del México, procedente de los senadores de Washington, convirtiéndome en una de sus grandes figuras por mi tremendo bateo y enorme profesionalismo. Siempre di mi máximo esfuerzo en el terreno de juego, los fanáticos escarlatas me colocaron en el pedestal destinado a sus ídolos. Apodado El Guajiro, escribí páginas doradas en mi brillantísima trayectoria. En 1948 establecí un récord al obtener mi cuarto cetro de cuadrangulares, además de imponer en esa misma campaña otra marca con 35 juegos consecutivos dando de hit, gol, mostrando tremenda consistencia. En mis tres últimas campañas en la Liga me desempeñé como pitcher. En 1952 jugué con Nuevo Laredo y en 1955 y 56 con Yucatán. En 1956 tuve el récord de 13 a 2 en triunfos y derrotas. Por muchos años fui estrella del Almendares en el Campeonato Cubano. Soy inmortal del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, clase 1973.